Namasté, bienvenidos. Vamos a comenzar con esta clase que es una secuencia muy interesante porque te va a ir ayudando a abrir más tus piernas, flexibilizarlas, lo mismo con tus caderas, para ir deconstruyendo y llegar a la postura de Hanumanasana o Dios del Mono. Recuerda, ve con calma, escucha tu cuerpo. La flexibilidad no es de la noche a la mañana, pero sí requiere gran constancia, gran frecuencia. Muy bien, vamos a comenzar. Nos vamos a colocar al frente de nuestro tapete. Inhala profundo. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. En la siguiente inhalación, enganchas tus manos, vas llevando los brazos al frente, vas flexionando, aprieta el abdomen, te sientas y nos sentamos. Muy bien. Comienza a mover de arriba a abajo tus piernas, quitándoles un poquito de tensión. Muy bien. Inhalando y exhalando. Ahora mueve tus pies de un lado a otro. Repetimos. Arriba a abajo. Y de un lado a otro. Una vez más. Última vez. Y de un lado a otro. Muy bien. Excelente. Nos volvemos a incorporar. Muy bien. Voy a flexionar mi rodilla derecha y la voy a llevar hacia atrás, ¿vale? En un gran paso para construir la postura de guerrero número uno. Recuerda, entre más amplio habrá, y además es el objetivo del día de hoy, mejor puedo trabajar las posturas, ¿vale? Muy bien. Pie de atrás a 45 grados. Y voy flexionando. Deja tus manos en esta ocasión en posición de rezo. Muy bien. Espalda larga. Voy a sostener aquí cinco respiraciones profundas. Cuatro. Sosteniendo. Tres. Voy profundizando. Dos. Dos. En uno. Manos a tu cintura. Ve girando tu tobillo derecho. Muy bien. Quedo en una zancada. Perfecto. Vas a bajar tus manos al tapete, alargando primero esos brazos, manteniendo una línea. Muy bien. Construyas tu postura de corredor. Recuerda fuerte tu base. Quita las manos. Simplemente es una referencia. Mirada al frente. Cinco respiraciones. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Muy bien. Voy descendiendo mi rodilla derecha. Excelente. Y colocas tus manos sobre tu pierna izquierda. Baja más esa pelvis. Aprovecha el peso y la gravedad para ir abriendo más. ¿Vale? Date la oportunidad. Entrégate a la postura. Entrégate a la postura. Recuerda, espalda larga. La flexibilidad. No es forzar, sino más bien es soltar, permitir. Soltar, permitir. Una respiración más. Quito las manos. Tres. Regreso al tapete. Vas a llevar la pelvis hacia atrás. Muy bien. Con ayuda de tu mano, centra mejor tu pie. Deditos mirando hacia arriba. Puedes quedarte aquí, llémas de tus dedos en contacto. Recuerda, esa pierna estirada. Y esto es crucial, esto de llevar los dedos hacia arriba en postura de flex el pie. Si quieres ir profundizando, puedes avanzar un poco más las manos y puedes llevar la frente en dirección a tu pierna. Muy bien. Descargo. Cinco. Vacíate en cada exhalación. Cuatro. Tres. Dos. En uno. Regreso la mirada larga al frente. Regresa tus manos. Muy bien. Me voy a incorporar. Regresa tu pie izquierdo al tapete. Extiende tu pierna. Da un pasito al frente. Muy bien. Y aquí continúo. Recuerda, ambas piernas están estiradas. Puedo trabajar aquí la postura. O bien, llevar mi frente en contacto. En dirección a mi pierna. Estamos sintiendo un gran estiramiento. Recuerda, siempre distinguir entre el estiramiento y en la incomodidad normal y natural del cuerpo de que está abriendo y el dolor. ¿Vale? Muy bien. Muy bien. Excelente. Voy a caminar un pasito más pequeñito con mi pie derecho al frente para cerrar mi compás. Es opcional que lleves tus brazos, tus manos enganchadas por detrás de tu rodilla. ¿Vale? Te puedes seguir quedando aquí abajo. ¿Vale? Incluso retroceder a este paso. Muy bien. Cinco respiraciones. Piernas largas. Cuatro. Tres. Dos. En uno. Suelto por detrás. Así es que hice el enganche. Excelente. Vuelve a llevar tu pie derecho hacia atrás. Ve abriendo. Ve bajando esa rodilla. Y voy adelantando también mi pie izquierdo. Puede ser con ayuda de tu mano o puedes irlo caminando con el movimiento de los deditos de tus pies. Muy bien. Voy bajando. Y también ya puedes ir metiendo tu talón. ¿Vale? Para ir descendiendo más. Nos vamos a quedar a esta altura. Cinco respiraciones. Cuatro. Tres. Dos. En uno. Muy bien. Opcional. Si quieres ir investigando en este último paso, la entrada a la postura lo puedes hacer. Es completamente opcional. Coloca tu empeine y vas deslizando. Voy caminando. Dándome un poquito de mayor altura con mis manos. Muy bien. Cinco respiraciones. Tres. Cuatro. Tres. Dos. Tres. En uno. Lleva la cadera hacia el lado izquierdo. Regresas tu pierna al frente. Cruzas. Abrazamos con nuestro brazo izquierdo y giras. Tres. Excelente. Muy bien. Nos acomodamos nuevamente al frente de nuestro tapete. Ve estirando tus piernas. Coronillo en dirección al piso. Y voy subiendo despacio. Lo último que sube es mi cabeza. Inhalo. Exhalo. Muy bien. Me tomo nuevamente de mi cintura. Flexiono mi pierna izquierda y voy hacia atrás para preparar mi guerrero número uno. Voy flexionando. Recuerda. Bajando más esa cadera. Brazos arriba en mi inhalación. Y Angeli. Perfecto. Bracitos en posición de rezo. Muy bien. Cinco respiraciones. Cuatro. Tres. Voy profundizando. Dos. En uno. Tómate de tu cintura. Ve girando tu talón. Derivo a una zancada alta. Muy bien. Brazos largos arriba. Voy al frente y preparo mi corredor. Muy bien. Cinco respiraciones. Recuerda. La fuerza está en tu base. Cuatro. Baja esa cadera. Tres. Tres. Dos. En uno. Voy bajando mi rodilla. Hacia Anjanasana. Hacia Anjanasana. Muy bien. Recuerda. Pelvis pesada. Bajando. Más. Permitiendo. Entrégate. A la postura. Muy bien. Cinco respiraciones. Tres. Cuatro. Tres. En cada exhalación. Profundizo. Dos. En uno. Muy bien. Regresa las manos al tapete. Lleva la pelvis hacia atrás. Con ayuda de tu mano, adelantamos un poquito nuestro pie. Lo colocamos en nuestro talón. Pies mirando hacia arriba. Recuerda. Puedes quedarte aquí. O bien. Avanzar un poco más. Llevar la frente en dirección a tu pierna. Completamente opcional. Repite la opción que hiciste del lado anterior. Cinco respiraciones. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Excelente. Voy regresando. Mirada al frente. Manos completamente al mat. Baja tu pie. Separa la rodilla. Y lleva la pelvis hacia arriba. Ve cerrando tu compás. Un poco. Muy bien. Nuevamente. Sostengo aquí. Mirada al frente. Ambas piernas están extendidas. Opción dos. Llevar la frente en dirección a tu pierna. Cinco. Cuatro. Tres. Tres. En uno. Muy bien. Puedes caminar las manos cerca de tu pie. Llevas de tus dedos. Mirada al frente. Respirar cinco veces aquí. O bien irte a la opción para llevar las manos por detrás de nuestra rodilla. ¿Vale? Completamente opcional. Recuerda. Todo es una invitación. Tú decides. Muy bien. Cinco. Cuatro. Tres. 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 En uno. Regresa. Llémate tus dedos al frente. Excelente. Excelente. Muy bien. Ve llevando tu piecito hacia atrás. Ve bajando esa rodilla. Vamos adelantando nuestro pie. Ya sea con ayuda de tu mano. ¿Vale? Lo vas colocando también con tu talón. Muy bien. Puedo ir avanzando un poquito. Ve llevando hacia atrás también tu otra pierna. La pierna izquierda. ¿Vale? Te puedes quedar aquí. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. En uno. Puedo poco a poco ir investigando. Baja las manos. Bajas el empeine. Y te vas deslizando. ¿Vale? Completamente opcional. No tiene por qué pasar hoy. ¿Vale? Estamos en el camino. Cinco. Cuatro. Tres. Tres. En uno. Bien. Lleva tu caderita al lado derecho. Y llevas tu pierna al frente. Cruzas. Muy bien. Abraza. Con tu brazo derecho. Asegura más tu pierna. Recuerda. Ambio ambos isquiones están en contacto con el tapete. Lleva tu brazo hacia atrás. Cinco respiraciones. Cuatro. Tres. 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 En uno. Regreso al frente. Excelente. Junta plantas en tus pies. Y coloco postura de Vada Konasana. Antebrazos por dentro. Y ve profundizando. Inhala y exhala. Ayúdate con tus antebrazos para abrir más. Si comienzas a descender más, puedes bajar los antebrazos. Muy bien. Dando más espacio al cuerpo. Y completamente opcional. Llevar la frente en contacto con tus pies. En tu siguiente inhalación. Mirada larga al frente. Nos vamos incorporando. Con ayuda de tus manos, cierra tus piernas. Nos acostamos en nuestro tapete. Repetimos ahora con la versión de Subtabada Konasana. Plantas en tus pies juntas. Ve descargando. Con el mismo peso de tus piernas. Abre brazos en cruz. Entrégate a la postura. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Muy bien. Muy bien. Con ayuda de tus manos, ve cerrando nuevamente tus piernas. Excelente. Muy bien. Y ahora lo que voy a hacer es elevar mis piernas. Muy bien. Inhalo. Exhalo. Perfecto. Baja tus pies. Y puedes entrar directamente a tu postura de Shavasana. Abre tus piernas al ancho de tu tapete. Abre tus brazos. Cierra tus ojos. Recuerda que puedes quedarte en esta posición el tiempo que tú consideres necesario. Y si quieres complementar tu clase, la que mejor va con ello es la que estás viendo en pantalla. Es una clase muy fácil de hacer, enfocada en el alargamiento de nuestras piernas. Y obviamente también está involucrada en nuestra cadera. Es más sencilla. Así es que es el complemento perfecto. Después esta clase intensa de alta flexibilidad. Así es que te la recomiendo muchísimo. Y también déjame aquí abajo en la caja de comentarios cómo te fue con esta nueva propuesta hacia Hanumanasana o el split. Nos vemos en la siguiente clase. Namasté.